Hola que tal, este es mi comentario del día de hoy y lo quiero hacer sobre un tema que ha ocupado la atención de la opinión pública en los últimos días a partir de una sanción, una multa que el INE, el Instituto Nacional Electoral aplicó en contra de Morena por un fideicomiso que se constituyó para ayudar a los damnificados el INE alega que son recursos públicos y que fueron desviados a la campaña electoral de Morena en realidad la historia es un poco distinta recordemos que en septiembre del año pasado hubo un sismo, primero el 7 de septiembre a raíz del cual pues hubo afectaciones en varios estados y Morena hizo el anuncio, y Andrés Manuel López Obrador como presidente de Morena hizo el anuncio de que se ayudaría con parte del presupuesto de Morena a los damnificados el INE inmediatamente tomando en cuenta la ley electoral vigente corrigió la plana y estableció una prohibición o dijo que está prohibido el uso de recursos públicos de los partidos para ser entregados de manera directa en efectivo a los ciudadanos debido a ello pues este se insistió en buscar la manera de parte de Morena para lograr digamos esta ayuda vino dos semanas después o diez, doce días después el sismo del 19 de septiembre que digamos cuyo efecto devastador obligó a todos a digamos a ser más sensibles al tema de la ayuda a los damnificados por la devastación que generó en estados como Morelos o Puebla digamos y sobre todo Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México a partir de ello el INE se mostró más sensible para aceptar que los partidos pudieran donar debido a la presión de la opinión pública por supuesto que puedan donar parte de sus recursos el PRI y el PAN anunciaron que devolverían sus recursos al INE para que a su vez los entregara a Hacienda y el gobierno federal entregara esos recursos a los damnificados debido a la desconfianza natural que existe entre la población pero también entre digamos de Morena a que el gobierno de Peña Nieto pudiera hacer este reparto realmente hacia los damnificados y no se desviara a las campañas o a las fortunas de los gobernadores o presidentes municipales decidió buscar una ruta diferente que fue constituir una asociación, un fideicomiso con simpatizantes encabezados por Alejandro Solalinde Elena Poniatowska escritores también como Laura Esquivel en fin, algunas otras personalidades que formaron este fideicomiso privado y convocaron a los militantes, dirigentes, legisladores y servidores públicos de Morena así como a los ciudadanos en general aportar, digamos, voluntariamente recursos para apoyar a los damnificados de tal manera que desde, digamos, final de septiembre que se constituyó el fideicomiso por los demás, así se llama a la fecha, digamos, hasta el 17 de julio que es un corte que se hizo pues se han recaudado de aportaciones individuales 85 millones de pesos y sea, digamos, esos recursos o una buena parte, casi todos esos recursos se han distribuido hasta ahorita en 27 mil, más o menos, damnificados familias damnificadas y este, de siete estados esto, pues, este es un todo de acuerdo a la normatividad de acuerdo al SAT está dado de alta en Hacienda es decir, es transparente la Comisión Nacional Bancaria de Valores están registradas las cuentas todo ha sido transparente y todo va a ver en manos de la autoridad de tal manera que cualquier manejo irregular de los recursos pues, podrían ser sancionados sin embargo, el PRI interpuso una demanda contra el fideicomiso alegando que se trataba de una forma disfrazada de financiar la campaña y a partir de eso el INE inició una investigación y concluyó con una sanción hace unos días contra Morena por 197 millones de pesos la discusión es si realmente esos recursos fueron recursos públicos y si se dieron a la campaña en este caso tanto el fideicomiso como el representante Morena ante el INE han aclarado que se trata de recursos privados que de acuerdo a la normatividad con la que funciona el fideicomiso se hizo de acuerdo a la ley y que, en este caso como bien ha señalado Manuel López Obrador se trata de una venganza política por el triunfo inobjetable que obtuvo en las urnas y para manchar la imagen de Morena y de Andrés Manuel pues se hace esta sanción a la cual se le ha hecho mucha publicidad de cualquier manera la autoridad tendrá que investigar y de ser cierto lo que señala el fideicomiso de que se ha hecho todo con transparencia y de acuerdo a la ley pues el tribunal tendría que revertir o disminuir grandemente esta sanción debido por las causas políticas que lo motivan más que por los asuntos de transparencia honestidad y contra la corrupción que alegan quienes han hecho la denuncia esperemos que la autoridad si actúe conforme a derecho y aclare la situación y en caso de tratarse de un ataque político pues pueda transparentar esta situación y no afectar la ayuda solidaria e incondicional y desinteresada que muchos ciudadanos han visto a través de este fideicomiso para ayudar a sus hermanos mexicanos afectados por los sismos y que a los cuales la ayuda oficial pues no ha alcanzado a beneficiar soy Jesús Ramírez Cuevas desde la Ciudad de México